qué tal raza cómo andan muchos saludarlos su amigo y servidor jorge gonzález fernández tengo varios vídeos de esta potranca no los he subido porque muchas veces la gente renuente negativa respecto a lo que es morfología y resultados de la sexualidad por ahí de algún animal yo considero que hay animales que puedan hacer con problemas genéticos y también animales o igual como las personas adictas a otras a otras costumbres para ser francos yo he dicho que en la hemos la monstrualidad homosexualidad hay gente que puedan hacer hay otros que se hacen otros que los hacen otros que se hacen pendejos aquí voy a darles yo una muestra una potranca de la línea guardiola 100% no a esta potranca es una potranca ya de cuatro años que nunca ha querido agarrar caballo actúa como garañón pelea las otras yeguas pelea los sementales si se monta las yeguas simula el simulacro como si hubiera acabado arriba de la yegua yo le voy a mostrar algo que les he dicho que también eso de la homosexualidad también aparte de ser genética o costumbres este para poder yo a testimoniar o verificar tuviera que hacer este estudios muy profundos este por medio de laboratorios de veterinarios ultrasonidos para ver si un aparato reproductivo está completo o qué onda o qué pasa ahí les voy a dar una muestra que ella en su vagina la parte inferior muestra como si fuera exterior a la parte exterior de abajo muestra como si fuera parte del del pene del del caballo la este hay ahí muestra este cuando trata de desenfundar un poco como si fuera la punta del pene del caballo pero yo le voy a dar una receta de hormonas y se los voy a mostrar para la demás gente que también son costumbres la la yegua la potranca vuelvo y repito nunca ha querido agarrar el caballo la tengo maniateada de patas y más las patas las dos patas porque se defiende este el otro día prácticamente les confieso que me tiró una patada y me agarró la mano contra el tubo aquí porque se sentaba pero ahorita le voy a poner una dosis de hormonas para que decida cuál es su definición sexual ahí está la están viendo y cómo se engarruña si yo la quiero agarrar la quiero tocar porque no se presta es peligrosa entonces yo le voy a poner una dosis de hormonas le voy a poner 30 centímetros de hormonas primero la voy a estimular la voy a estimular y les voy a poner una dosis de hormonas y les voy a poner una dosis de hormonas y les voy a botar aquí esto y la estimulación señores ah que hormona tan chingona hija de la chingada pinche gente maniosa verdad miren ahí está sin embargo la voy a estimular con 20 30 centímetros pero no de medicina señores si no les voy a mostrar que va a orinar porque si la copelita se está haciendo un poquito para allá miren hace un rato se aventaba chorros de miados miren 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 yo te le voy a dejar cayetano el caballo señores pero notamos como está dilatando el pene masculino no disculpen era el pene femenino ahí me equivoqué que quieran que quieran trotarse de poner no tiene hoyo aquí no es hoyo es simplemente la terminación de la vagina aquí no tiene hoyo para abajo nada más es una pequeña bolsa dond lote dond lote no no la прил갑 no y